Morita Mora me llaman, yo me encanta, sí Mora me llaman, yo me encanta, sí Te pase a galana, mi color perdí Te pase a galana, mi color perdí De aquella ventanilla cancha flecha De aquella ventanilla cancha flecha Si son de amor, vengan de ellas Si son de amor, vengan de ellas Si son de amor, vengan de ellas Si son de amor Si son de amor, vengan de ellas